Es mentira Es muy cierto, no estoy a tu lado Pero nunca te aparto de mí Es mentira también que he cambiado Atenciones que te di Es mentira, tú eres mi reina Nunca pienses que no es así Amor, no estés triste Que pronto estaré a tu lado Un día regresaré Nunca más te dejaré Que no te come el mundo, mija Con sus mentiras Su amigo, Luis Ángel Es mentira también que tus besos No deseo como ayer Es mentira en estos momentos Nada es peor a no poderte ver Es mentira, mi amor Es mentira Ya no tienes por qué más sufrir Verás pronto llegar a ese día De poderme contigo Amor, no estés triste Amor, no estés triste Que pronto estaré a tu lado Un día regresaré Nunca más te dejaré Jobs Floyd Y ahora regresaré Cması